Música Bueno, mañana tranquila, viendo noreste suave, vamos a buscar los bericenses, los peques. Vamos a ver qué pasa Fabi, agarrate que te viene la ola del práctico. Mirá, ahí viene. Y bueno, venimos con Fabi, mirá que lindo pejerrey Fabi, cerquita de la costa, mirá que pescado. No, el copo no, vamos. Vamos que ahí viene, bien comido está, así que tragado bien, bien ahí, ya. Qué pejerrey Fabi, espectacular. Listo pejerrey. Bien ahí. Seguimos, eh. Bueno, ahí viene Fabián. No. Con otro pejerrey, recién arrancamos. Estamos a 3.500, 4.000 de la costa. Otro pejerrey. Bien ahí. Mirá, con una bajada de otra línea, che. Mirá. Qué loco. Mirá. ¿Alguno se les cortó el pejerrey? Se les cortó el pejerrey, mirá. Se les cortó el pejerrey. Se les cortó el pejerrey. ¿Tienen hambre, Macrino? Bueno, seguimos. No lo puedo devolver porque... No, está doble, doble. Hay que sacarlo. Y. No, está doble. Bueno. Ya. Y. Bueno, acá viene Fabi Con otro, frente a las grúas Estamos cerquita de la costa Otro lindo pejerrey Del piquito Miren que lindo pejerrey Cerca de la costa Fabi Acá nomás Viento sur Y tuvimos que volver a la costa porque estábamos saltando los barcos Y no picaba Y acá sí, bueno Bueno, acá viene Fabi Un pejerrey lindo Estamos hablando de un pejerrey 35 Muy lindo pejerrey Y del piquito, mirá Bien ahí Mirá Bien ahí Fabi Hermoso, muy bueno Bien ahí Pegadito a la costa Aprovechen El momento del pejerrey Lo mejor Sí, mirá Mirá lo que es Carnadas el alba Y que pejerrey sacás En el río de la Puebla Impresionante Bueno Seguimos Acá venimos Volvimos a la costa Dije a la costa Están en la costa Y acá están los guantes Mirá Sí Mirá Y cerquita de la costa Mirá 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 Qué pejerrey Mirá Mirá Estamos a 3000 metros de la costa Más no Mirá Es el mes Del pejerrey Fabi Octubre Noviembre Aprovechen las últimas Una pesca impresionante Noviembre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.